Música Vaya fiesta que tuviste, fue bastante triste, Tobodrio, Tobodrio Y que fue todo un pasote cuando fumó el monte, Tobodrio, Tobodrio Sabes que estuve yo, y no me puedes mentir, todo el mundo ha morrido, y sin saber que decir Para mi había mucho humo, y nadie se podía divertir, el DJ se volvió loco, y no se veía el remix Pero vaya muermo, vaya muermo, y lo que me acuerdo, Bodrio fue, un Bodrio fue Vaya muermo, vaya muermo, y lo que me acuerdo, Bodrio fue, un Bodrio fue Solo sé que estaba muy solita, estaba bien aburrida, y una esquinita cada una subbola Que loculita, bailaba sola como Artemisa, toda la noche te odié Oe, oe, no te quería ni ver, oe, oe Y creo que un pollo lobo te monté, creo que la fiesta termine Sabes que estuve yo, y no me puedes mentir, todo el mundo ha morrido, y sin saber que decir Para mi había mucho humo, y nadie se podía divertir, el DJ se volvió loco, y no se veía el remix Pero vaya muermo, vaya muermo, y lo que me acuerdo, Bodrio fue, un Bodrio fue Vaya muermo, vaya muermo, y lo que me acuerdo, Bodrio fue, un Bodrio fue Tú te tienes que enterar, flipadete, luego me fui a bailar a la discoteca, otra vez pasaré de seguirte A mi también, me gusta bailar con los primeros Tú te tienes que enterar, flipadete, dije me iré y no volveré a tu party No podía con tanto desagrado, me mirabas un rato Sabes que estuve yo, y no me puedes mentir, todo el mundo ha morrido, y sin saber que decir Para mi había mucho humo, y nadie se podía divertir, el DJ se volvió loco, y no se veía el remix Pero vaya muermo, vaya muermo, y lo que me acuerdo, Bodrio fue, un Bodrio fue Vaya muermo, vaya muermo, y lo que me acuerdo, Bodrio fue, un Bodrio fue Y que te hunde un hoyo, de eso sí me acuerdo, todo Bodrio, todo Bodrio